Muy buenos días. El Instituto Tecnológico de las Américas ITLA se complace en darles la bienvenida a la duodécima versión de la Jornada de Ética ITLA 2023, bajo el lema Comprometidos con la honestidad para servir a la sociedad, actividad organizada por el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, con la finalidad de generar un espacio de reflexión y análisis que contribuyan a la promoción, divulgación y debate sobre la ética y los valores. Se desarrollará una agenda de eventos virtuales los días 12 y 13 de abril, donde se impartirán charlas, se presentarán conferencias magistrales y proyectos estudiantiles. En estos momentos, escucharemos las palabras de apertura a cargo de nuestro vicerector académico, Dr. Víctor Henry. Buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Un placer para mí poder saludarles en esta nueva versión de la Jornada Ética ITLA 2023. Esto es un evento que ha sido diseñado por el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, bajo la coordinación de la encargada, librado Neil, y el apoyo del cuerpo de profesores de el ITLA, a quienes le doy un total reconocimiento por el trabajo que vienen realizando. Para el ITLA, en su proceso de formación, lo que es la ética y formar seres humanos, ciudadanos y profesionales éticos es un compromiso que mantenemos y que queremos reforzar siempre. Para esta jornada de este año, pues vamos a estar teniendo principalmente muchísimas conferencias que ustedes van a poder disfrutar para hablar, conversar, socializar sobre la cultura de paz, sobre la ética en la tecnología, sobre lo que las nuevas demandas que tiene el proceso de ser humano actualmente, con los nuevos retos que se plantean. Y es por esto que vamos a tener principalmente estas conferencias y presentación de muchos proyectos estudiantiles que han trabajado durante todo el periodo académico. Para nosotros, de verdad, es un placer. Esperamos que ustedes puedan disfrutar de el evento. Así que, de verdad, muchísimas gracias y les esperamos en cada una de las actividades de estos dos días de la jornada ética del ITLA. Así que, pasen muy feliz día y nos estaremos viendo en alguna de las conferencias.